Tendríamos tanto que decir acerca de Frida Kahlo, desde sus pinturas que son un retrato de su vida misma hasta su controvertido matrimonio con Diego Rivera, pasando por sus convicciones políticas hasta sus amistades y relaciones con personajes que al igual que ella han marcado historia. Yo soy Belinda Pérez Ríos, acompáñenos. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en la colorida colonia que hasta hoy parece conservar algo de ella, Coyoacán, ahí en la Casa Azul. Hija de Matilde Calderón y el alemán Guillermo Kahlo, quien llegó a ser fotógrafo oficial del gobierno de Porfirio Díaz. A los seis años sufre de poliomielitis, lo que tendría repercusiones a lo largo de su vida. Llama la atención que desde muy joven hacía alarde de su lado masculino, incluso posando con traje en algunas fotos familiares, suponiéndose incluso desde temprana edad su bisexualidad. En 1922 Frida ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria con la intención de convertirse en doctora. Desde ese tiempo se involucró con los quehaceres políticos, aunque al interior de su institución. Se hace novia de Alejandro Gómez Arias, uno de los líderes de la autonomía universitaria. Precisamente con él viajaba cuando choca el camión en el que iban rumbo a la Casa Azul. El accidente es por demás complicado para ella, ya que un tubo de metal atraviesa su cuerpo teniendo solamente 18 años. Este hecho la aísla, primero en el hospital y luego en su casa. Es entonces cuando comienza a utilizar los arneses de distintos materiales que hasta hoy se encuentran expuestos en la Casa Azul. Durante este encierro y en medio de una dolorosa recuperación, Frida encuentra desahogo en la pintura con los materiales que su padre le obsequia. E inicia en el autorretrato, utilizando el espejo que sus padres mandan a colocar en el docel de la cama. Su primer autorretrato lo realiza para Alejandro, con quien termina durante la recuperación de ella. Aunque hay otras versiones de cómo se conocieron, está la versión más arraigada de que Frida y Diego se conocieron cuando él pintaba los murales en la Escuela Nacional Preparatoria. En ese momento, él era el pintor más famoso y más importante del país. Ella le muestra sus cuadros y él alienta a continuar. Frida queda enamorada pronto de Rivera y se casan en 1929, cuando ella tenía 22 años y él 42. La pareja viaja a San Francisco, Detroit, y posteriormente a Nueva York, en Estados Unidos, donde Diego toma la encomienda de realizar diversos murales. Frida, en tanto, conoce en ese tiempo y entabla una franca amistad con el doctor Leo Eleozer. Aquí, posteriormente, la pintora le escribiría una serie de cartas que han permitido conocer a Calo más íntimamente. A través de ellas, se ha conocido por su puño y letra de sus embarazos no concluidos a causa de su endeble salud. El matrimonio estuvo siempre colmado de altibajos, principalmente por las constantes infidelidades de él, incluso con Cristina, la hermana menor de Frida. La pareja se divorcia en 1939, pero para el año siguiente se vuelven a casar. Sin embargo, a partir de ahí, su relación se vuelve más abierta. Y se habla también de infidelidades por parte de Calo, tanto con hombres como con mujeres. Frida Calo no aceptaba el término de surrealista para sus pinturas, porque decía que estas no eran producto de sus sueños, sino de su propia realidad. Y hay quienes dicen que a través de su obra pictórica, ella plasmaba sus tristezas y sus miedos. Los colgaba y después salía a vivir a trato de Diego en la mano. Cuadro que fue comprado por el INBA por cuatro mil pesos. Para 1937 llega León Trotsky, quien había sido exiliado hace algunos años, acompañado de su esposa Natalia Cedova. Diego y Frida lo reciben en la Casa Azul. Las parejas entablan una amistad y más adelante se dice también de la relación extramarital entre Frida y Trotsky. A lo largo de su vida, Frida fue operada en múltiples ocasiones. Y sus últimos años fueron especialmente dolorosos por sus complicaciones. Tanto que en 1950 prácticamente la mantuvieron en el hospital. En 1953 contra indicaciones médicas, la pintora llega a la inauguración de su única exposición en México en ambulancia, donde es bajada en una cama de hospital para participar en el evento. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 1954 en silla de ruedas, al lado de Diego y Juan O'Gorman, contra la intervención estadounidense a Guatemala. Frida Kahlo exhala su último aliento el 13 de julio de ese 1954. Fue velada en el Palacio de Bellas Artes y su funeral congregó a personalidades desde el propio Lázaro Cárdenas hasta David Alfaro Siqueiros, cantantes, actores y otras figuras de la época. Hace más de 100 años de su nacimiento y sin embargo su manera de vivir o hasta sus frases continúan causando eco hasta nuestros días, siendo una fuente de inspiración tanto en lo ideológico como hasta en la moda. Es en definitiva un ícono de la mexicanidad alrededor del mundo, Frida Kahlo. Yo soy Belinda Pérez Ríos, hasta pronto.